Este sábado más o menos como a las 9 y 21 ¿Quién te ve? viene brutal Con Honorio y Camila desde las patronales de Santiago Un hashtag de las preguntas más estúpidas que te han hecho ¿Está ocupado? Hashtag clase de avestruz Y ahora sí, ya de verdad, se acabaron las falsas promesas El épico final de la pasiva Que viene hashtag fuerte Este sábado por lo menos después de las 9 y 20 en ¿Quién te ve? Voy a acabar contigo